Y como castigo del cielo, seguiremos pelando por los siglos de los siglos. ¡Amén! Nadie podía pensar con ese caudal de votos se iban a hacer los locos para mi pueblo engañar. Ahora tengo que gritar, hermano, ¿por qué no resisto más? Que esta gente es incapaz porque no sabe mandar. Que esta cristiana, nuestra situación es insoportable, no te quejes. Vos sois el culpable de lo que te está pasando. Y vais a seguir pelando persecula, seculorum, hasta que rompáis el pueblo de los que aquí están mandando. Que esta cristiana, nuestra situación es insoportable, no te quejes. Vos sois el culpable de lo que te está pasando. Y vais a seguir pelando persecula, seculorum, hasta que rompáis el pueblo de los que aquí están mandando. Con billetes a granel y mayoría absoluta, nunca consiguen la ruta para el caos resolver. Los abusos de poder, los abusos de poder, los abusos de poder se repiten día a día. Y para poder comer, hermano, ¿por qué no resisto más? Y para poder comer hay que llamar a María. Que esta cristiana, nuestra situación es insoportable, no te quejes. Vos sois el culpable de lo que te está pasando. Y vais a seguir pelando persecula, seculorum, hasta que rompáis el pueblo de los que aquí están mandando. Que esta cristiana, nuestra situación es insoportable, no te quejes. Vos sois el culpable de lo que te está pasando. Y vais a seguir pelando persecula, seculorum, hasta que rompáis el pueblo de los que aquí están mandando. Si es un castigo del cielo, merecido lo tenemos. A duras penas comemos la situación por el suelo. Solo nos queda el consuelo, que vivir en democracia permite con arrogancia cambiar un gobierno entero. Que esta cristiana, nuestra situación es insoportable, no te quejes. Vos sois el culpable de lo que te está pasando. Y vais a seguir pelando persecula, seculorum, hasta que rompáis el pueblo de los que aquí están mandando. Que esta cristiana, nuestra situación es insoportable, no te quejes. Vos sois el culpable de lo que te está pasando. Y vais a seguir pelando persecula, seculorum, hasta que rompáis el pueblo de los que aquí están mandando.